¿Por qué no va a ser dado para la gestión de la región? Eso tiene que importarse de raíz. Eso tiene que importarse de raíz. No hay otra forma que el Perú se salga de esta láctima. Yo quisiera decirte algo muy importante. En el Congreso hay casi 30.000 o un poco más de 30.000 leyes, de las cuales no se aplican los 5.000. Hay una ley, por ejemplo, que da seguro al hombre de cambio. Eso no se aplica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos ir a legislar para la sociedad que más necesita, tenemos que buscar esas leyes para reformarlas, para aplicarlas. San Martín necesita eso. Claro, porque esa ley no sería sólo para San Martín, que le debe ser para todo el país, pero San Martín, porque tiene que tener cita de eso, es por más de 200% de un campesino. Y eso hace de que nosotros tengamos la responsabilidad de ir a darle algo, de repente, modificar o completar esa ley para aplicarla de una vez por todas. Porque un campesino trabaja hasta los 80, 85 años y nadie ve por su cumulación. Yo creo que es necesario, aparte de otros actores sociales, de los profesores, de salud, una serie de actores sociales que no han visto reclutados dentro de sus reclamos algo positivo. Hay que ver esa situación también de ellos que están protegados hace mucho, están en el juego desfilando por las calles a mucha gente por el mismo problema que desfilaron las personas. Sí, por eso. Y eso no puede ser. No, no, porque las mismas peticiones siempre han sido resueltas con actas que al final de cuentas resultaban siendo antigenazos. Así es. Se trae eso, ¿no? Mejor a ser el otro campo, mejor a ser los trabajadores sociales, en ellas que puedan prohibir el avance de educación en países que se han utilizado. El tiempo, el tiempo es de hecho que no va a ser mejor aliado para ustedes, es el tiempo que va a tener. ¿Cómo trabajar? Es un interés, ¿no? Trabajar con el tiempo. Así es, tenemos que ir ya programados. Sabemos que hay una agenda inclusive que los próximos congresistas debemos cumplir, pero para eso hay que ir agendados también nosotros en lo que vamos a proponer, en lo que vamos a hacer. O sea, tenemos que cada uno de los congresistas que quiera tener un equipo técnico al primer nivel. Si no tienes eso, no puedes hacer absolutamente nada. Si no tienes ganas de hacerlo, ya no voy a ir al Congreso. Yo estoy aquí en este compromiso con mi país y con mi región. Les puedo ver a muchos, inclusive por lo general, que nos hemos sentido que hemos ayudado a entrar a todas las instancias públicas. de Acción Popular, don Rolando Ruiz. Don Rolando, finalmente ya está en carrera y sobre todo también a la militancia que este domingo va a acudir al local de votaciones ahí en el Jirón Manuel Amoré. Sí, este, mira Juan Carlos, esta contienda electoral interna es una contienda festiva, ¿no? El axiopolista lo toma con una, digamos, con bastante alegría. Y en ese orden de cosas estoy invitando a mis coleccionarios a ir a escribir el número 2 en su celda de sufragio porque me conocen, porque saben de mi trabajo interno y externo y creo que esos son los valores que uno puede presentar para poder ser elegido. Y además, nuestras decisiones tienen que ser claras para poder avanzar en esta situación política y darle a nuestra región y al país lo que realmente se merece. ¿Qué es lo que espera la región San Martín? ¿Qué es lo que espera la juventud sanmartinense de la mano? Y sobre todo, llegar a un congreso que ya empieza de pronto a calentar y espera a sus nuevos representantes. Bueno, la región San Martín y todo el Perú necesitan, esperan que este congreso sea un congreso totalmente diferente a la que se ha disuelto. Justamente para eso se ha disuelto. ¿Por qué tiene que llevar otro tipo de mensaje? Tenemos que recuperar inmediatamente la confianza en el congreso. Esa es la tarea primera de este congreso y luego hacer lo que nuestras bases, nuestra sociedad, nuestro pueblo nos pide. Esa es, aparte de fiscalizar, aparte de hacer leyes, aparte de representar, necesitamos estar más cerca de la población. Como precandidato y ahora también al Congreso de la República, cuatro puntos que usted toca en su plataforma de llegar a la población sanmartinense, que hemos tenido conocimiento. Sí, hay puntos muy importantes. Ojalá el tiempo nos alcance porque el tiempo es tirano. Y dentro de ese orden de cosas, pues hay muchísimas leyes que tenemos que ver para mejorarlas. Hay leyes que deben apoyar al agro, por ejemplo, y en estas no se apoyan. Hay que ver cómo podemos enrumbarlo para que nuestros agricultores tengan realmente lo que necesiten. No hay un seguro para ellos. Hay la ley, pero no se aplica. Es decir, una serie de cosas que tenemos que estudiar en tan poco tiempo. Comprometido usted con la religiosa Martín, con los votantes, los militantes de Acción Popular, no más transfiguras. Comprometido con la juventud, con las mujeres y los adultos de Acción Popular, para decirles que Rolando Ruiz, que va con el número dos, no tiene ninguna concesión con nadie, no más transfiguras, no más corrupción, y tiene que haber un Congreso limpio y transparente. No con ponendas ahí de lobbies y esas cosas. Creo que eso debe desterrarse para desterrar la corrupción. ¿Se debe respetar el derecho de Estado? Totalmente. Hay que respetar la democracia y el Estado de Derecho en el país. Eso tenemos que cuidar. Rolando, finalmente este domingo son las elecciones internas. ¿A dónde deben acudir los corregionarios? Bueno, a los locales del partido, que está en Manuela Morey, en Girón Perú, en la banda de Chircayo. También en Morales tenemos un local donde va a haber una votación. Y yo creo que deben ir todos a votar la mayor cantidad de corregionarios. Aquí en la región de San Martín hay más de 11 mil corregionarios que van a votar. Y esperamos una masiva concurrencia. Yo tengo el número dos y yo les insto a que inscriban al número dos para que tengan un verdadero representante que no va a ir a estar durmiendo en el Congreso, tampoco a estar callado. Tiene que ser activo y decidido para que las cosas salgan bien para nuestra región de San Martín. Don Rolando, felicidades y éxitos. Y muchas gracias, Juan Carlos. También hago un llamado a la juventud, que la juventud es básica, preponderante, es decisiva para el futuro de nuestra patria.